qué onda familia cósmica bienvenidos a un nuevo tutorial yo soy fer fer miranda el día de hoy voy a compartir con ustedes cómo edito mis vídeos de playa de skate que subo a mi instagram con este vibe retro con tonos saturados como lo hacían en las décadas de los 90s el día de hoy vamos a utilizar dos aplicaciones que es prequel e in shot si te gusta crear vídeos si te gusta poner el efecto si estás grabando constantemente yo te recomiendo que inviertas en pagar para usar estas aplicaciones porque realmente puedes hacer cosas súper fregonas tiene bastante flexibilidad cualquiera de las dos aplicaciones así que el día de hoy te voy a enseñar cómo le hago yo y no te preocupes si tú no tienes estas dos aplicaciones más adelante voy a hacer otros tutoriales con otras aplicaciones que probablemente van a ser gratuitas para que tú también las puedas hacer pero antes de continuar te invito a que le des clic al botón de suscríbete para que sigamos creciendo este canal vamos a darle muy bien entonces lo primero que vas a hacer obviamente es grabar el vídeo que tú quieras o una serie de clips como tú gustes yo voy a utilizar este clip que está aquí donde yo estoy patinando aquí básicamente lo único que hice es grabarme yo solo en la patineta lo único que yo voy a hacer aquí básicamente es escoger lo que es la duración del vídeo lo voy a hacer como de 15 segundos o menos no quiero que tarde tanto y aquí por ejemplo lo que yo tengo es mi vídeo pero lo tengo horizontal y una cosa que no te permite prequel es importar los vídeos horizontalmente así que dentro de mi celular aquí en mi galería de fotos simplemente lo voy a girar para poderlo importar en prequel de manera vertical así que mover adición mover aquí donde puedes voltear el vídeo simplemente lo voy a girar le doy ok ahora nos vamos a ir a la aplicación de prequel una vez que se abre la aplicación de prequel simplemente voy a importar lo que es ese vídeo que ahorita acabo de girar después me voy a los iconos de efectos y aquí hay un efecto que se llama back to school y se me hace súper cool porque básicamente te da como esos tonos súper saturados y también te da la opción de ponerle títulos que están súper grubias así que vamos a elegir ese efecto obviamente al escogerlo va a estar sobresaturado tú lo puedes usar así si tú gustas yo le voy a bajar lo que es el filtro a un porcentaje que a mí me guste y creo que en un 35 por ciento se me hace muy bien le voy a dar en la palomita después aquí lo que yo voy a hacer es cambiarle el título y le voy a poner no más skate por el hecho de que no me quiero tardar tanto para darles este tutorial aquí nos vamos a ir a posición para ponerlo un poquito más abajo le voy a dar en la palomita y aquí tú puedes jugar con todos los elementos de granito de lo que tú quieras dentro de este efecto yo lo voy a dejar tal y como está después de aquí nos vamos a ir a filtro voy a escoger lo que es el filtro de miami y le voy a dar un porcentaje como de 50 por ciento y esto nos va a ayudar a darle como esta sensación de ensueño con tonos morados que le da como este vibe súper asterix así que ahorita ya terminamos yo lo que voy a hacer es exportarlo y lo vamos a importar para ponerle otro efecto más muy bien una vez que lo exportamos lo que vamos a hacer es volverlo a importar en prequel y muchos me van a preguntar oye pero no se baja la calidad una vez que tú estás exportando importando y como siempre les digo más que la calidad esté súper perfecta a mí lo que me gusta es transmitir un vibe un mood un ambiente así que no soy muy preocupado en que la calidad baje porque en realidad lo que quiero es que se vea más retro más noventero así que pues está perfecto hacer estas importaciones exportaciones para este tipo de vídeo ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir de nuevo los efectos nos vamos a ir aquí al icono donde dice tv y yo voy a elegir el icono donde dice vcr que este es básicamente como si lo hubieras grabado con una cámara hándicam entonces aquí en lo que es este efecto yo voy a elegir la opción número 2 le voy a dar clic al icono para poder hacer algunos ajustes por ejemplo yo no quiero lo que son las letras que dice tape porque en realidad eventualmente cuando yo exporte yo lo voy a volver a girar y lo voy a poner horizontal y no quiero que esas letras estén pero tú se las puedes poner si tú gustas entonces primeramente me voy a ir donde dice h u d básicamente para quitarle esas letras después me voy a filtro porque no quiero el filtro azul de este efecto ya que yo quiero que esté saturado mi vídeo así que se lo voy a quitar después me voy a ir a noise ya está en 100% si se lo vamos a dejar después me voy a ir donde dice pixels se lo voy a llevar a un 100% y básicamente lo que es el efecto de pantalla como de televisión se va a acentuar un poquito más y también le voy a dejar lo que es el frame o el encuadre para que se vea como si lo hubieras grabado de una cámara retro o noventera así que eso le va a dar un efecto muy cool y en distorsión aquí tú puedes jugar para darle más borrosidad o un poquito más de detalle yo se lo voy a dejar en 50% así como estaba y listo le voy a la palomita ahora lo voy a exportar ahora lo que yo voy a hacer es ir a mi galería de fotografías para poder elegir lo que es ese vídeo le voy a poner otra vez en editar para girarlo de nuevo y ponerlo horizontalmente muy bien le voy a dar ok pero igual aquí tú lo puedes dejar horizontal o vertical dependiendo cómo hayas grabado tu vídeo dependiendo el mood que tú quieras usar y dependiendo dónde lo quieras compartir porque si lo quieres compartir en historias pues es mejor que lo dejes verticalmente si lo quieres compartir en tu perfil lo puedes dejar horizontal o vertical ahora lo vamos a pasar a in shot para poder agregarle una canción por extraer el audio de un vídeo que yo voy a grabar con mi pantalla en youtube yo ya lo tengo grabado y no les puedo mostrar eso porque ahorita estoy grabando mi pantalla de mi celular pero básicamente lo que vas a hacer para darle ese mood es ir a youtube le vas a poner boom bap y te va a dar diferentes opciones como con beats noventeros y lo único que tienes que hacer aquí cuando esté en play simplemente desde tu celular grabas la pantalla una vez que grabaste el pedacito de la música que tú quisiste ya lo vas a tener listo para poderlo importar o extraer dentro de in shot así que vamos a crear un nuevo proyecto aquí en in shot vamos a importar lo que es el vídeo que ahorita acabamos de editar en prequel una vez que está nuestro vídeo listo yo voy a seleccionar lo que es mi vídeo me voy al icono de música le voy a dar doble clic en la barra de abajo para poder modificar lo que es el sonido de mi vídeo original este lo quiero pasar como un 25 por ciento porque lo que quiero que más escuche es la música pero también quiero que se escuche de fondo un poquito lo que es el sonido de la patineta de esa manera se va a escuchar el ambiente de lo que yo grabé ahora de nuevo le vamos a picar al icono de música pero ahora nos vamos a ir donde dice tracks y después aquí tenemos un icono donde dice extraer audio de un vídeo así que el vídeo que ya grabamos por medio de nuestra pantalla de youtube lo vamos a importar yo aquí ya tengo una canción así que una vez que ya importe este vídeo aquí nos pregunta cuál es el pedazo de tu vídeo del cual quieres extraer el audio entonces yo voy a elegir a partir de aquí y voy a elegir un pedazo le voy a dar en la palomita así que aquí lo que hizo in shot es extraer lo que es el audio de ese vídeo y ya está sobrepuesto en nuestro vídeo original así que una vez que le damos play podemos escuchar lo que es la canción también con nuestro vídeo y un poquito del audio de nuestro vídeo entonces como pueden ver el vídeo ya quedó con tonos muy saturados quedó con esta textura como de pantalla quedó con este marco como si hubiéramos grabado con una cámara handycam de los 90s como si lo estuviéramos viendo con un cassette de bhs con nuestra grabadora de nuestros papás y este es el resultado y espero que te haya gustado este vídeo que saques cosas bien fregonas no te preocupes si tú no pudiste usar esas aplicaciones más adelante voy a tratar de agarrar otra aplicación gratuita si es que se puede para poder lograr un efecto muy similar y si compartes algo en tu instagram a partir de este tutorial hazme tag para yo saber cómo te quedaron los resultados y si puedo darte un tip ya sabes que con mucho gusto lo voy a hacer si te gustó este vídeo déjame una manita para arriba si quieres ver más vídeos como éste dale click a la campanita a un lado suscríbete para que te lleguen las notificaciones una vez que suban nuevos vídeos y nos vemos a la próxima ánimo